Estás escuchando Aaaaaa Big Genie Gracias por ver el video. 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 This is Los Angeles. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy escuchando DJ Nick K K K K K K Oooo, oooo oooo, Remember, Remember, R-reb-re, Remember Girl, why are we in so much pain? Do you remember?